El día de ayer se llevó a cabo una reunión a puertas cerradas con la participación de todas las estructuras del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y de la propia Asamblea Nacional para armonizar las acciones del Estado, para poner en práctica el ordeno presidencial a través del reglamento a la ley 779 que reforma por las vías de hecho esa ley en lo que corresponde a la tipificación del femicidio. Esta mañana se pronunció las redes de mujeres contra la violencia rechazando el decreto 42-2014 sobre la reglamentación de la ley y advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener. Nos acompaña Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Buenas noches Reina, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos Fernando. Realmente para nosotras este decreto 42-14 es un decreto inconstitucional totalmente porque viene cada día a ser un retroceso a los derechos humanos de las mujeres que hemos venido avanzando. Ustedes dicen que el decreto se está publicando a destiempo. La constitución dice que una ley se reglamenta con un plazo de 60 días. ¿Hay algún otro caso en que otra ley se haya reglamentado como en esta situación nueve meses después? Sí, o sea que cuando se dio la reforma él tenía para haber reglamentado la ley, pero pasaron, o sea el reglamento te dice que son 60 días para poder reglamentar una ley. La ley se publicó en octubre de 2013. Así es. ¿Luego se reformó? Sí, después se reformó con la ley 846. Se da la reforma y esto fue publicado en octubre del año 2013. Después de eso se otorga un plazo de 60 días para la reglamentación. Y conforme al tiempo al día de hoy está previsto en la constitución, que está previsto claramente dentro de la constitución política. Sin embargo, este reglamento fue publicado el 31 de julio del 2014, es decir, después de nueve meses de, 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 después de nueve meses que hubo una reforma. Ahora, la corte dice, esto es lo que refleja la Corte Suprema de Justicia de esa reunión que ocurrió ayer, que la restricción del delito de femicidio para que este ocurra o se interprete cuando hay una relación interpersonal de pareja, no restringe el ámbito de aplicación de la ley. Porque dice que todos los otros delitos están tipificados. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes sobre lo que hizo la Corte, perdón, sobre lo que hizo la Presidencia al aplicar este reglamento que ahora parece que es la palabra de Dios para la Corte Suprema, para la Fiscalía, para la Policía, para la Asamblea Nacional, para el sistema penitenciario, para todo mundo? Claro. En primer lugar, este reglamento que está ahorita en función no le correspondía a la Presidencia de la República porque en primer lugar pretende, mediante el mismo, reformar el objetivo del ámbito porque nace la ley 779. Y por otro lado, los ámbitos de aplicación, la tipificación de los delitos, establecer procedimientos penales, normativas administrativas y estructuras al margen de la ley. Quiero señalar esto porque uno, en el artículo 9 que habla de los femicidios, con la parte, ahora si hacemos la parte comparativa con la reglamentación, el artículo 9 establece claramente que los femicidios que se dan por la unión de hechos estables o por sus ex cónyuges, por pandillas, por misoginia o por un odio hacia las mujeres. Es decir, no tiene que ser caso específico. La ley dice que cuando un hombre asesina a una mujer puede ser su ex cónyuge o puede ser un caso de odio contra mujeres y eso es tipificado como femicidio. Así es claramente. Eso es lo que establece la ley 779. Pero ¿qué nos dice el reglamento? El reglamento plantea, o sea, en ningún momento el reglamento puede estar encima de la ley. Y lo que dice el reglamento es que en el caso de femicidio se tipifica por los cónyuges y ex cónyuges. O sea que si el gobierno quería esta nueva interpretación de lo que es femicidio, debió haber reformado otra vez la ley y no hacerlo a través de un reglamento. Claro que sí. O sea, hubiera ido hacia su reforma y tenía que pasar por el poder de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Por eso nosotros decimos que este decreto es inconstitucional totalmente porque claramente es un decreto presidencial y no realmente pasa por una reforma de la Asamblea Nacional. En la reunión que se obtuvieron ayer los representantes de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Policía, el Ministerio de la Familia, básicamente proclamaron la existencia de lo que ellos llaman un modelo integral de prevención para proteger a las mujeres. ¿Ustedes se sienten más o menos protegidas con esta reforma, con este modelo? Bueno, lo que nosotros miramos dentro, haciendo la parte comparativa a lo de la ley 779 que luchamos desde hace muchos años, para nosotras es un retroceso a los derechos humanos y se está dejando en los consejos familiares, primero en los consejos familiares, de que los casos de violencia que las mujeres tengan tienen que resolverlos a nivel de los consejos familiares. Entonces, lo están mandando a un ámbito meramente de consejería familiar y no desde el punto de vista que tiene que ver con derechos humanos de la mujer, porque una mujer de hecho no va a estar aguantando violencia. Entonces, ahí ellos se planchan todo el tema de la ruta crítica de la violencia que se conoce por muchos años y pasa directamente la atención a los consejos familiares, al Ministerio de la Familia y también a la parte de la Fiscalía o al Ministerio Público. Entonces, con esto nos da a que esto va a ser como una explosión social, porque de hecho a muchos hombres no les gusta que alguien se meta en el entorno de la vida privada de una relación de pareja. Y estos consejos familiares lo que van a crear es un conflicto, porque muchas veces las mujeres de hecho no van a permitir eso, porque ella es la que está aguantando, no es la consejería familiar. Y se entiende que la consejería familiar puede ser por un pastor, por un líder comunitario, por un facilitador judicial. Entonces, esto nos conlleva a un proceso de un retroceso hacia lo que ya hemos venido avanzando la muerte en este país. ¿Por qué retrocede el gobierno? ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes? Hace unos meses, la primera comisionada, Minta Granera, dijo públicamente, se están disparando los femicidios. Parecía en ese momento que ella, como representante de la policía y del Estado, estaba acompañando el clamor nacional que había que frenar la ola de violencia. De repente aparece un subdirector de la policía diciendo, esas no son las cifras, las cifras son otras. Ahora todo eso es política ya que baja desde el más alto nivel de autoridad del gobierno. El presidente dice, no es lo que dijo la comisionada Granera, es lo que dijo el comisionado Díaz. Y ahora esto es ley. ¿Por qué? Bueno, nosotras hemos venido analizando todo esto que ha venido pasando últimamente, no solo con la conferencia que dio el comisionado Díaz, sino también por una marcha que se iba a realizar, que se suspendió y después venía la declaración desde el comisionado Díaz. Cuando sale, claramente con la posición de que eran femicidios, 18 femicidios. Hasta el día de hoy, nosotras seguimos manteniendo y defendemos la ley, que son 54 femicidios los que tenemos a nivel nacional. Esta es una política institucional que al Estado de Nicaragua no le ha venido funcionando desde el punto de vista de querer organizar sus estructuras políticas partidarias desde el nivel local que no le ha venido, por ejemplo, los CPC, los GLS, las diferentes estructuras organizativas. Ahora se están planteando con esta ley, que lo quieren ver desde el punto de vista social, la consejería familiar. Entonces, están preparando todo un esquema organizativo y que ahora sí va a haber presupuesto para estas estructuras. porque antes, o sea, aunque la ley lo establece en el artículo 3, de que el Estado de Nicaragua debe designar presupuesto para la ley 779, pero para estas estructuras de consejo familiar sí va a haber presupuesto. Nosotras estamos analizando todo este tipo de situaciones porque si hasta el día de hoy todas las comisarías a nivel nacional están por la cooperación internacional, inclusive la campaña mediática que está realizando la Corte Suprema de Justicia está por la cooperación de AESI, entonces ahora sí se va a designar presupuesto para este tipo de cosas. Y se quiere tratar de minimizar la realidad de que estamos viviendo las mujeres queriendo demostrar que este país es el más seguro que hay cuando los femicidios que se han dado han sido en los barrios y también se han dado en los hogares de las mujeres nicaragüenses. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes dicen que este reglamento es inconstitucional, pero la Corte Suprema en pleno está respaldando ese reglamento. Ya la fiscalía, es decir, todas las instancias del Estado están diciendo esta es la ley y no afecta la ley. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, el día de hoy la red hizo una conferencia de prensa denunciando todos los atropellos que tienen que ver en el marco de derechos humanos de las mujeres y cómo viene violentando todas las convenciones internacionales que el gobierno de Nicaragua ha firmado. Pues nosotras vamos a ir a las calles, vamos a hacer acciones movilizativas, ya se está comenzando el día de hoy tuvimos también un debate alrededor de poder intentar clara sobre cómo se está actuando con este reglamento que para nosotros es un reglamento que viola totalmente los avances de los derechos humanos de las mujeres y vamos a seguir realizando acciones nacionales. Y también vamos a nivel internacional a denunciar todo lo que el Estado de Nicaragua viene haciendo en cuanto a que después una ley que durante dos años estaba en función, que ni siquiera tuvieron la decencia de quererla evaluar durante un año, ahí nomás la reformaron y ahora totalmente este reglamento quita el objetivo de la ley. ¿Hay juicios pendientes en este momento que podrían ser afectados con este cambio en la tipificación de mujeres que han sido asesinadas recientemente? Claro, tal vez en el marco de ya cosas juzgadas ya no puede ser de nuevo, crece ser de nuevo pasar por el proceso de juzgamiento. Sí, a partir de que ya le están orientando a los jueces a que apliquen totalmente el reglamento. Ahí sí las consecuencias van a ser maduras porque totalmente también en este reglamento deja a la indefensión totalmente a las mujeres porque si antes había acompañamiento de las activistas y defensoras de derechos humanos o de las organizaciones que hay en los territorios totalmente las mujeres van a entrar solas a los procesos judiciales y van a ser totalmente privados. Pero en este momento hay juicios que están en proceso o pendientes que pueden ser afectados. Claro que sí, hay juicios que están en proceso y que pueden ser afectados totalmente. Por eso ellos han convocado a todo el Poder Judicial para orientarles a partir de que apliquen todo el proceso del reglamento. Una última cosa, ayer el magistrado Rafael Celui dio una cifra de hombres detenidos como consecuencia de esta ley y prácticamente dijo que estaban detenidos por faltas menores. Y que estaban encarcelados y que lo que querían ellos hacer era evitar ese tipo de situaciones. ¿Ustedes tienen alguna información en relación con esos datos? La ley ha sido bien clara en su proceso. Uno, segundo, ustedes saben que Rafael Solís y también Chicón Rosales fueron los primeros que se pusieron en contra de esta ley y pues se pusieron porque no querían echarla a andar porque los primeros violadores de derechos humanos, muchos de ellos son de las mismas instituciones del Estado. O sea, nosotros conocemos casos de padres de la patria de este país que violentan esos derechos humanos de las mujeres. Algunos de ellos, por el tráfico de influencias, hayan estado y siguen en diferentes instancias tanto en los gobiernos municipales como en el gobierno central. De hecho, a ellos les conviene totalmente tener ese tipo de declaraciones, pero la legislación en cuanto a la ley 779 es claramente, pues porque pueden haber lesiones graves psicológicas o gravísimas y hay una actificación de delito. Y por lo tanto, la ley condena esos tipos de delitos. O sea, aquí no se trata, lo que no quiso el Estado de Nicaragua es designar un presupuesto totalmente que lo veníamos clamando desde que la ley entre en vigencia, lo veníamos planteando. ¿Ustedes tienen planteadas acciones estos días, esta semana, la próxima semana? Toda esta semana y todo lo que respecta a lo que podamos hacer a la denuncia internacional, ante la amnistía internacional, todo lo que tiene que ver ante los procesos internacionales que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Vamos a estar en las calles, vamos a estar en las diferentes comunidades, nos estamos declarando también en rebeldía social, porque no vamos a acatar a decirle a las mujeres que no acaten este reglamento, que vayan a denunciar a las comisarías, que se siga con el mismo procedimiento, porque ningún reglamento de políticas públicas puede estar encima de la ley. El Estado de Nicaragua, principalmente la presidencia de la República, no puede decretar cuando existe una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Gracias, Reina Rodríguez. Enlace de la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia. Nosotros hemos invitado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que comparezcan en este programa y que den su punto de vista sobre cómo esta reforma, este reglamento, se convierte. Ellos alegan que no reforma la ley 779. Bueno, los invitamos a que nos brinden su explicación para convencer a la opinión pública de la actuación, en este caso de la presidencia y de la propia Corte Suprema de Justicia. Gracias, Reina Rodríguez.